lo que nuestro padre no hizo por nosotros si es cierto lo que tu papá no hizo por mí lo puedes hacer por mí lo vas a perdonar va a él a franklin no al papá no porque no lo va a hacer él lo va a hacer pero si él tuviera la iniciativa de hablar conmigo y decirme esto esto y lo otro yo siento que sí porque yo no quiero ser como él ha sido conmigo pero yo creo que tanto consejo le ha ido ablandando porque está bien dura si si ya empezaste a cambiar seguía así porque la verdad que no vale la pena es que mira bicha ya creciste ya soy independiente tenes hijos ya que sacas con tenerle rencor a tu papá alguien me dijo cuando lo vea saludarlo me dijo este hablarle y todo porque sabes que le va a doler cuando te vea de que vos sin la ayuda de él te has podido superar y estás donde estás me dijo le va como remorder la conciencia y él va a decir y de mal y tal vez él va a decir mira y lo bueno es que le puedes dar un ejemplo a tu hijo también de no guardar rencor a tu hijo porque es casi no casi como lo mismo que es obviamente pero vaya vos por ejemplo estás con tu pareja entonces no le vas a enseñar al niño que le tenga remordimiento pero si me ayuda en otra cosa al final me resultó tu papá me ha bendecido no no al final yo pensaba que mi mamá como que no me iba a ayudarlo en la casa va y él no me ayuda en la casa pero si me ayuda en otra cosa que yo necesitaba este pero mi papá no no pues un saludo y con mi papá yo hablo tranquilo y toda la cosa y yo lo quiero podría decir que yo me llevo más con mi papá que con mi mamá para poder decirlo así por así pero hablamos con él pero nada aquí estoy quiero que abrazo tuyo pero una parte si le agradezco pero una parte siento bien que no me ayude sabe por qué porque si no me voy a acostumbrar a que todo el tiempo de las cosas a mí pero pero tal vez será que hay gente así pues que se tiene se tiene sola papá soy la niña bonita de papi él me tiene que mantener toda la vida pero es que en el caso de la de él es diferente porque ni siquiera lo conoce y en el mío es muy diferente porque yo si lo conocí al contrario recibí rechazo de él y cuando en mi cara o sea él me lo decía directamente y cuando yo estaba chiquita o sea todo eso yo lo fui como guardando guardando y eso para que los sobrinos y defienden a tu papá si ellos hubieran escuchado todo lo que él me ha dicho a mí no se pusieran así este era un pegostia si esa persona pareciera va a creer que dice que le dieron un abrazo y no quiere decir mi papá no porque no porque no se gana la palabra desgraciado sabe por qué yo no soy tan fea para que me haya negado bueno la verdad si todavía el del diablo tiene un poquito pero no soy tan feita para que me haya negado pero es que no porque los niños me imagino que no los niños me imagino que no fue por vos fue por tu mamá es que por eso por nada más los nieves solo porque no quieren acercar por nada más pero tampoco era como que me daba amor pero estaba pero ya no estaba justo con tu mamá tampoco y porque no podía vivir vivir con él porque no podía vivir con tu mamá digo si tu papá se enojaba y le iba a buscar y si le iba a hacer problemas con su pareja ah ya estaba comprando pero entonces vos vivías con tu abuela paterna o materna y ahí no se enojaba ay saludos abuelita porque las abuelas de parte de papá siempre son bien así yo siento que me quieren más mi abuela la de mi mamá yo también mi papá me dejó de ese ese mi hijo después que murió mi abuela si este tráiler me ha dejado allá no, 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 no le he ido a reclamar todavía y cómo lo traes que todo está arruinado a mi mami no me parejo no me parejo nada dejo de mi mami crees que no no nada así que no es el modo solamente quisiera por lo menos para ver si te pareces a tu papá si a él si te parece yo digo que a él, Nayeli, porque yo me lo traigo no es verdad no es el modo, si es para él ah sí depende de cómo te lo mereces el modo procede a veces anda contenta y a veces de la nada así somos niños cuando te vas a la regla todo igual que nada no se parece yo siempre ando ay sí siempre ando pero calla también vaya pero pues sí no, pero es bien difícil ay pobre Henry, solo para el que le de la no está bien ella también habla no lo puede joderte a vos, dale también y me joda vaya, vaya yo siento que tal vez el que se habla viene por ejemplo ahorita solo venía para comer solo a comerse la vino si no es cachete vaya, anda a joder no, si eso puede 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 pero está el sofá papá si hombre y quién es la cama para eso también ay no ay no ay no ay ay no ay no le falta mucho la bicicleta se puede la hamaca con la bicicleta con la bicicleta con el señor con la camión entonces qué onda para cuánto tiempo de plazo para terminar tu casa o venirte mejor dicho a habitarla a venirme a habitar acá este año pero menos digo que para que quede nítida, dos años le voy a poner va a dejar los vicios ya los vicios yo no tengo vicios el lunes a ver que anduvo así la vez que estaba haciendo la antidópica ni servía a bozada pero el no le dijo la verdad esas dos fueron y dijo que de los trabajadores y ahorita está diciéndome de él de los trabajadores el también es trabajador entonces memo todos estos blogs tirados y esa pedacera de cerámica no la has conseguido ella me la regalaron en unos ranchos de allá de los sobrantes la pila donde quiere hacerlo así acá donde quiere hacer la cocina pero hacer cocina así como de leña o cocina así bonita de bloc y todo cocina cocina hacerle un polletón y a este lado aquí dejarlas a cocina el corredor si lo puede ampliar el corredor lo puede ampliar el corredor lo puede ampliar si aquí lo puede ampliar y poner unos tubos para poner mi amaquita aquí y relajarme bien fresquito la cocina la puede ser así como la he hecho yo también solo de seis líneas de bloc y de allí la he hecho con tela ah también para que entre un poco de ventilación también y entre y ventila pronto van a ir a ver todo lo mío solo comiendo pronto vamos a ir a ver mi terreno todo lo tuyo todo lo mío vamos vamos te lo voy a enseñar yo siento que así como la Nayeli a la verdad que tiene a Nayeli también sería admirable que también hiciera su casa y tuviera su terreno no es que yo lo quiero hacer porque sinceramente o sea imagínese vaya yo no quisiera que un futuro cuantos años tengo yo aquí va y que un futuro digamos este esto se termine porque obviamente va a terminar va entonces la cosa es de que por lo menos yo quiero decir puya o sea esto me quedo de todo lo que yo trabaje no trabaja de lo que disfrute ajá ajá no como sea pero a lo que me refiero que por lo menos tener algo de tanta paja que hableba así como de ahorita de tanta paja ahorita no estoy hablando paja no de verdad yo si quiero hacer algo propio porque como le digo en un futuro quiero que me quede algo obviamente y ahorita que digamos que tengo la oportunidad como para poderlo hacer entonces hay que aprovecharlo si te pasa la escritura nombre tuyo es lo que vale por ejemplo así como enrique acoplando también aquí también siento que yo en ripa en los acopla aquí yo le voy a alquilar el cuarto para que yo no le pague a y de gratis pues se lo voy a alquilar dice ella paga su salud y vos le vas a alquilar más todo lo que le vas a cobrar no no le vas a cobrar nada no le voy a cobrar nada ah bueno entonces ya eso ya es otra cosa ya más acompañamiento ya más vaya pero con cama diferente no 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 pero dormiremos niña fresita te dijera y cuarto separado nada más Bueno, entonces tenemos un problema, fíjense que se nos hizo mediodía, ¿verdad? Entonces, es paja que vamos a ir a tres casas, es paja, es paja. No, pero podemos ir solo una. Pues sí, pero entonces hay que ver a cuál casa vamos a ir. A mí me interesa más la de la Andrea. ¿Y cómo se llama entonces? Entonces, qué huevito. ¿Dónde ella? No, la de la Andrea, ¿no? ¿Dónde ella? Por la mamá también. Vamos a la de ella primero y después vemos quizás qué pasa. Ajá, ya vamos a ver, pero sí, paja que la traemos. Vámonos pues, porque ya es tarde. Ahorita vamos pasando el arelín.